Y quiero saludar de manera especial al grupo católico Huella Católica. Hola mis hermanos, qué alegría poderles saludar, soy Padre Luis Toro. Les invito a escuchar Huella Católica, Manuel Martínez. Entonces los héroes les bendiga y les guarde, sigan adelante. La palabra de Dios nos ilumina, es el camino a seguir en medio de tantas tinieblas. Perdón. Bueno, buenas noches a todos. Hoy estamos en Hablemos Claro para hacer algo distinto a lo que hacemos todos los días, que son los diálogos, y es un debate con el amigo católico, el alco Arturo Muñoz. Vamos a estar debatiendo el tema de si los cultos católicos son idolatría o no lo son. Entonces, sin más que agregar, hacemos de paso a nuestro querido invitado, el alco Arturo, adelante. Así es, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Como muy bien lo dijo Rose, ¿verdad? Vamos a tener el debate sobre el culto a María. ¿Sí? Pues esperemos que sea de mucha bendición y de mucho enriquecimiento para ustedes. Gracias. Así es. Rose? Sí. Perdón, se me había colgado en internet. Cosas que pasan. Este, bueno, sí. Este, saludos nos dice hermana Bella aquí apoyando desde el chat. Gracias a Bel por tu apoyo de siempre. Este, nada, aquí no sabíamos un detalle. Quiero un mecanico. Comprar el mecanico. Empieza yo, si quieres. Sí, sería bueno de que le digas que es un minuto de presentación, son 15 minutos de exposición. Ah, sí, perdón. Son 10 minutos de reputación y vienen las dos preguntas, o tres preguntas, que son las últimas. Y comienza Rose. Sí, perdón, por eso es que yo estoy presentando. Sí, vamos a tener. No se te escucha. No se te escucha. No, 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 no se te escucha. Yo no te escucho. No, estás tu segundo, voy a levantar. Oh, ya, ok. Sí. No, 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 no listo, ¿qué tal? ¿ahora se me escucha? ¿sí? ok bueno, vamos a poner el cronómetro entonces son 15 minutos, toma vos por tu parte también Arturo, no te confíes tanto en mí broma y este, vamos a yo de igual manera, faltando 5 minutos te voy a interrumpir diciendo faltan 5, nada más bueno, entonces cuando me digas empezamos yo pongo mi cronómetro ahora, ya bueno la iglesia primitiva que es la iglesia que podemos leer en el libro de los hechos, capítulo 10 y capítulo 14, como esos versículos en general jamás realizó, predicó enseñó, ni cosa semejante a lo que el catolicismo romano le llama hoy día hay distintos tipos de culto, ¿verdad? vamos, fijémonos en hechos 10 del 25 al 26 cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró más Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre ¿por qué citamos este versículo bíblico? este texto demuestra con claridad que el adorar es un acto es una acción no es un sentimiento o una emoción sino algo que se que se realiza algo que se hace la palabra adorar traduce el proscuneo como un verbo transitivo que significa cincarse hacia y se usa se usa de adorar a Dios en por ejemplo Mateo 4.10 Juan 4.21 Apocalipsis 4.10 de adorar a Cristo en por ejemplo Mateo 2.2 Mateo 2.8 Mateo 2.11 o de adorar al dragón por ejemplo en Apocalipsis 13.14 de adorar a los ídolos por ejemplo en Hechos 7.41 pero en definitiva este verbo si mi amigo católico puede corroborar las citas bíblicas que le he brindado este verbo siempre es asociado con el hacer y no con el sentir por ende aquí mi interrogante es porque en palabras todo lo el discurso católico es muy bonito y en palabras hay diferencias en los cultos según el católico romano pero ¿qué pasa con las acciones? ¿qué pasa con la esencia? ¿qué pasa con el hacer? el culto prescrito por el Nuevo Testamento son actos cantar orar predicar participar de la cena del Señor estimado Arturo y este es mi interrogante si el culto a María es distinto al culto que le brindas a Dios ¿cuál es la diferencia entre el salve que es recitado en el culto mariano que dice reina y madre de misericordia dime por qué le rendís culto llamando y reconociendo a Dios como rey pero al mismo tiempo esa misma acción de reconocer a Dios como rey se la otorgas a María yo como cristiana evangélica me puedo mostrar con cientos de pasajes bíblicos que Dios es rey y creo que eso ni siquiera está en discusión pero podemos leer en Isaías 32 22 por ejemplo que dice porque el Señor es nuestra guía el Señor es nuestro gobernante el Señor es nuestro rey Él nos salvará dice el versículo espero que no me salgas con evasivas y me respondas directo ¿por qué cometés la misma acción de reconocer como rey a Dios y al mismo tiempo cometés la misma acción de reconocer como reina a otro que no es Dios y lo que es peor aún que no podés mostrar bíblicamente que María es reina es decir no podés utilizar un versículo como Isaías que diga clara y explícitamente que María es reina así como lo hacen en los cultos católicos hacia María para que puedas en este debate quitarme a mí la propiedad de llamarles idolatras dado que lo mismo que le das a Dios se lo das a María y que dado que la acción es igual para poder demostrar quisiera que me fundamentaras bíblicamente que podés demostrarme que no son idolatras y que estás avalado por la Biblia el numeral 2113 del libro del Catecismo dice que la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo que es una tentación constante de la fe que consiste en divinizar lo que no es Dios pero fíjate en esta partecita que habla del Catecismo hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios en lugar de Dios vamos a aplicar entonces este mismo concepto el numeral del Catecismo a esta situación el el salve también llama abogada a María dice el salve ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos uno de los reconocimientos que brindamos a Jesús en adoración desde los tiempos primitivos es que él es nuestro abogado ¿en qué me baso? me baso el segundo de Juan 2 1 hijitos míos estas cosas los escribo para que no pequéis y si alguno viene pecado abogado tenemos para con nosotros para con nosotros al padre para con el padre a Jesucristo es justo perdón ahí vemos a la iglesia primitiva reconociendo adorando a Jesús como abogado pero si analizamos estos títulos de abogado idénticos para María como para Jesús en el libro del Catecismo entonces estamos frente a un acto idolátrico dado que aquí está honrando y reverenciando una criatura es decir a María con el mismo título con el cual se honra y se reverencia a Dios ¿dónde queda la diferencia entre la hiperdulia y la dulia entonces o el culto a Dios? solo en palabras porque en esencia es idolatría el mismo proscuneo aplicado a Dios es para María en la Icar o sea la misma acción que está dándole a Dios que a María ahora bien sabemos de sobra que Arturo va a intentar decirnos que la abogacía de Jesús es en otro contexto que la abogacía de María y que por ende no se estaría aplicando lo mismo para ambos pero vamos a desmentir esto también vamos a desmentir las volteretas engañadoras de la Icar con respecto a esto mismo primero de Juan capítulo 2 versículo 1 expresa o deja bien en claro que el propósito es dejar bien destacado que el cristiano tiene por abogado a Jesús porque él es la propiciación por el pecado es decir el renglón y el contexto es nuestra salvación si para María aplicara en otro contexto no debería relacionarse a María en nada lo que concierne a la salvación de nuestras almas sin embargo si vamos al libro del catecismo el contexto es el mismo María interviene como abogada y el fin es el mismo o sea la salvación de nuestras almas el catecismo de la iglesia católica en el numeral 969 dice que en efecto con su asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna por eso la santísima virgen es invocada a la iglesia con los títulos de abogada como podemos observar en segunda de Juan capítulo 2 1 el contexto es la intervención de Cristo para nuestra salvación y el numeral 969 del libro del catecismo tiene exactamente el mismo contexto la virgen María interviene abogando para la salvación de la humanidad su misión salvadora como le dice el libro del catecismo y Jesús hace exactamente lo mismo entonces resumidamente lo mismo con lo cual el catecismo honra y reverencia a Jesús quien es Dios con exactamente lo mismo honra y reverencia a María y eso no es otra cosa más que idolatría Jesús interviene y salva las almas del pecado María interviene y salva las almas del pecado es exactamente lo mismo y ni que hablar del rosario mi querido Arturo el rosario que he rezado los cultos al hacerlo María cada vez que se le reza a María por cada padre nuestro tenemos que rezar diez Ave María como me explicas estimado Arturo que invocas que invocas más a María que a mismísimo Dios los católicos romanos intentan siempre desviar los principios escriturales y tratan de salirse de la tangente diciendo que ellos no adoran a María y a los santos pero el utilizar palabras distintas no va a cambiar la esencia de lo que hacen ninguna parte de la Biblia se nos dice que debamos honrar ni reverenciar a lo creado con los títulos divinos otra singularidad en estos debates es que cuando el católico es esforzado a admitir que en realidad ellos adoran a María ellos tratarán desesperadamente de argumentar que ellos adoran a Dios a través de ella y el problema con esto radica en que Dios prohíbe ser adorado a través de las cosas creadas no debemos inclinarnos dice la Biblia a ninguna cosa que esté arriba en los cielos ni debajo de la tierra tal cual lo dice Éxodo 24 5 que a los católicos no les gusta mucho también romanos lo deja clarísimo como cristal ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas Jesús es Dios María es criatura jamás deberíamos ponerlas jamás deberíamos ponerlas en el mismo orden ¿qué base entonces tiene el católico romano para honrar ¿qué base tiene el católico romano para hacer un culto honrando a Dios tan igual que a María? ahora bien vamos a yo lo tenía preparado para hoy por lo tanto Arturo no puede ni podrá jamás sustentar con la Biblia los títulos marianos ofrecidos y reconocidos y reconocidos a la hipérdula las glorias de María página 31 dice feliz el que abraza con amor y confianza estas dos anclas de salvación Jesús y María no perecerá para siempre las glorias de María en la página 100 dice eres omnipotente oh María pues tu hijo quiere honrarte haciendo sin demora todo cuanto tú quieres explícame Arturo qué es eso de que María es omnipotente todapoderosa como Dios lo es y dime que no es idolatría las glorias de María página 151 dice María es todapoderosa dime Arturo cómo se atreven a decir que el culto a María no es idolátrico con estas fuertes declaraciones donde se le honra y venera como se le honra y se venera a Dios como se le reconoce a Dios llamándola omnipotente fíjate que mientras el culto a María no reconoce a María como la proporcionadora de los dones de la salvación eterna el Espíritu Santo quien es mayor que todo tu magisterio y toda tu iglesia junta dice en Lucas 1.47 que María necesitaba de un salvador dijo María en mi alma mi espíritu se regocija en Dios mi salvador mientras el Espíritu Santo nos revela en Lucas 1.47 que María fue una persona pecadora que necesitaba de ser redimida por un salvador el culto a María no la honra como si pecado y proporcionándonos la salvación de hecho también mientras que el catolicismo romano deborda de honra colocándola a María como madre espiritual de la iglesia el Espíritu Santo coloca la familia espiritual por encima de su maternidad natural Marcos 3.32-35 y la multitud estaba sentada alrededor alrededor de él y le decían es aquí tu madre y tus hermanos te buscan y están fuera y él les respondió diciendo ¿quién es mi madre y mis hermanos? sentándose a su lado es aquí mi madre y mis hermanos porque cualquiera que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre Jesús puso a su familia espiritual por encima de su familia natural ¿por qué vos Arturo haces lo opuesto dando honra en un culto de infertulia? de hecho fíjate en Lucas 11.27 28 que dice y aconteció que mientras decía estas cosas que una mujer de entre la multitud alzando la voz le dijo bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron y él dijo más bien bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan si Jesús estuviera de acuerdo con tu culto de hiperdulia querido Arturo ¿por qué Jesús no pone a María como prioridad en este pasaje? explícame de paso ¿qué hacemos con Mateo 11.11? de cierto os digo que entre todos los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista de todas las personas que nacieron hasta el establecimiento del nuevo pacto antes del advenimiento de Cristo donde se establece el reino de Jesús señala a Juan el Bautista como el principal desde el templo aunque María también estaba en el grupo no fue señalada como mayor por Jesús dime querido Arturo ¿por qué María tiene un culto especial y singular como si fuera mayor que Juan el Bautista cuando Jesús enseña que Juan fue mayor y ahora vamos a Mateo 8.10 al oír esto lleno de admiración Jesús dijo a los presentes es cierto os digo que no he hallado tanta fe en nadie en Israel nuevamente lo mismo no fue María de mayor fe sino ese centurión declarado de la misma boca de Jesús quien es la verdad absoluta si ni siquiera María tuvo la fe de ese centurión ¿cuál es la razón de tu honra o de tu culto de mi perdulia para exaltarlo? desafortunadamente todos los títulos con los cuales se le honra venera admira ama a María en el culto que ha sido ella no son más que acciones idolátricas por parte del catolicismo la verdadera la verdad revelada por el Espíritu Santo dice que María jamás ha tenido esos títulos no se adora en pensamientos se adora en acciones no se idolatra en sentido técnico se idolatra cuando se hace lo mismo que con lo creado que con un ídolo y creo que eso es lo que hace el catolicismo romano en apariencia en tecnicismo pareciera no adorar pero en la práctica en la esencia si lo hace ¿qué te ha gustado? tiempo, tiempo, tiempo muy bien toca a mí me indicas tú para yo también ponerlo ¿ok? Rose a partir de para que pongas tu cronómetro también ¿sí? a partir de ahora dale bueno hermanos pues me toca ahora a mí defender más que el culto a María es el culto a todos los a todas las personas ¿verdad? santas a las personas que se merecen el culto de la tría que es a solo a Dios el culto de hiperdulía que es solo y exclusivamente a María y el culto de la dulía que se merecen a las a los santos y a los mártires empecemos por el culto de la tría el culto de la tría es único y exclusivo a Dios ¿verdad? esto lo podemos exponer en San Lucas capítulo 4 versículo 8 escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás ahora vamos a mencionar el catecismo numeral 2096 la adoración es el primer acto de la virtud de la religión vamos a instruir un poco ¿verdad? adorar a Dios es reconocer fíjese bien hermanos y eso es lo que pasa con algunos hermanos totalmente confundidos totalmente que no tienen conocimiento de las escrituras ¿verdad? que confunden la veneración con la adoración adorar es a Dios es reconocerle como Dios como creador y fíjese bien aquí algo muy importante y salvador señor y dueño de todo lo que existe yo en estos instantes ¿verdad? invito a todos los hermanos católicos que están aquí presentes ¿qué hermano católico reconoce a María como su señora su salvadora y su creadora de todo el universo? si hay algún católico aquí que crea eso que diga men yo creo que ningún católico instruido va a pensar ello ahora vamos por el culto de la hiperdulía ¿verdad? el catecismo dice todas las generaciones me llamarán bienaventurada San Lucas 1.48 este es el culto especial por tratarse de María la madre del Dios Altísimo y como referencia tomamos la cita bíblica de San Lucas capítulo 1 versículo 28 y 29 entrando el ángel donde ella estaba dijo salve es contigo bendita entre todas las mujeres por ello cuando lo vio no o sea María cuando vio al ángel no se turbó por el ángel se turbó por las palabras y dice la Biblia se turbó por las palabras y se preguntó María ¿qué saludo es este? si ese saludo solo y único y explícitamente era para las los reyes para las personas importantes ¿verdad? y siendo el ángel un mensajero de Dios espero que Ron se escuche esto ángel un mensajero de Dios vocero de Dios que literalmente lo que dijo el ángel es lo que dijo Dios entrando el ángel donde ella le dijo salve es contigo bendita entre todas las mujeres esa boca o esas palabras que dijo el ángel fueron la misma palabra de Dios pero ella no se turbó por el ángel sino por sus palabras y pensando ¿qué saludo sería este para mí? ¿verdad? San Lucas 1.48 dice ¿por qué ha mirado la bajeta de su sierra? pues he aquí desde ahora me llamarán bienaventurada por todas las generaciones pues el todoperoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí ahora vamos al culto de la dulía el culto de la dulía es un culto inferior al de la tría es el culto que se le da a los ángeles y a los santos no se lo reconoce como señor ni como creador pero si las honramos y las veneramos porque en vida fueron ejemplo para seguir son dignos de ser imitadores si imitadores como lo dice en primera de corintios capítulo 1 versículo 1 sean imitadores de mí como yo de cristo pero creo que en estos momentos nuestra amiga rose dirá y se rasgará la vestidura diciendo no san pablo no voy a ser imitador tuyo solo de cristo ¿verdad que sí? vamos a ver si es que lo dice porque son capaces de ver a dios cara a cara esta gente entonces vamos a darle algunos ejemplos sobre la dulía y la la tría en las escrituras en san mateo capítulo 4 versículo 10 y san lucas capítulo 4 versículo 8 dice escrito está al señor tu dios adorarás y solo a él servirás encontramos aquí la palabra en griego de la treu que vendría a ser la tría que se traduce como servir ¿verdad? ahora en el hebreo se usa esta palabra para referirse a un servicio dado a dios y dado a los hombres ¿cómo es esto Arturo? claro que sí mira vayamos al libro de Deuteronomio 6 13 éxodo 13 12 éxodo 4 23 que es un servicio a dios vamos a leer en éxodo 13 3 12 y le respondió porque yo seré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado luego que hubiera sacado a este pueblo de jito servirás a dios sobre este monte éxodo 4 23 ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva para que me dé culto a dios ¿verdad? mas no he querido dejarlo ir he aquí yo voy a matar a tu hijo tu primogénito ese es en el antiguo testamento ahora vamos a ver el culto que se le da a los hombres así es Rose hay un culto que se le da a los hombres y esto es en el en el antiguo testamento segunda de Samuel capítulo 22 versículo 44 Génesis 29 15 18 Deuteronomio 15 12 segunda de crónicas 10 4 ahora vamos a ver Génesis 29 15 ¿verdad? entonces le dijo Labán a Jacob por ser tú mi hermano me has de servir declarame que sea tu salario en el versículo 18 también dice lo mismo y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor y pues ahí lo vamos a agregar a Deuteronomio 15 12 que lo puede apuntar y segunda de crónicas 10 4 ahora en el idioma griego no hay una sola palabra para dar un servicio a Dios o dar servicio a los hombres es un idioma muy rico el griego y elaborado en vocablos que se usan palabras distintas que proviene de la misma palabra hebrea que lo hice que hice mención el dar culto el dar culto o servir a Dios y dar servicio a los hombres como respeto y honra que es la dulía y dar culto a Dios que se usa en la tría bien vamos a ver en algunos textos bíblicos si creo que me da tiempo todavía en algunos en algunos textos bíblicos sobre en el antiguo testamento sobre el servir a un hombre verdad segunda no lo voy a hacer mención porque tengo muchos solamente no los voy a a dictar todo el texto pero si les voy a mencionar la cita segunda de Samuel veintidós cuarenta y cuatro Génesis veintinueve quince primera de reyes dos del cuatro al siete y deuteronomio quince doce todos estos textos bíblicos dan un servicio verdad como lo dije una honra un respeto una dulía se le da al hombre en segunda de Samuel veintidós cuarenta y cuatro Génesis veintinueve quince primera de reyes doce del cuatro al siete y deuteronomio quince doce ahora vamos a ver el servicio religioso que también hay un culto a la religiosidad que es Isaías sesenta y cinco quince Malaquías tres dieciocho Isaías cincuenta y seis seis a los hijos de los extranjeros que me que me sigan y me sirvan y que amen mi nombre y sean mis siervos a todos los que observen el día del reposo y ni mi prof y ni profanan y se aferren a mi pacto vamos a ver en el nuevo testamento verdad el servir a un hombre a otro en un sentido de respeto de reverencia y de honra porque bueno no lo voy a mencionar porque creo que sería falta 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 parte de la refutación dice en San Lucas quince diez veintinueve pero él le contestó fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar la fiesta de mi amigo esto está en San Lucas o sea es un servicio de respeto de honra ahora vamos a ver el servicio a la ley de Dios también es un culto que se le da es en Romanos capítulo siete versículo veinticinco gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor de modo que con la mente yo sirvo a la ley de Dios pero en la carne a la ley del pecado verdad y tenemos también el servicio religioso Gálatas cinco tres ahora vamos a ver el servicio el respeto la honra que se le da al evangelio en Filipenses capítulo dos versículo veintidós pero ustedes conocen bien la interesa del carácter de Timoteo que ha servido conmigo en la obra del evangelio o sea Rob dice de que no se le debe dar honra ni respeto pero acá él está clarísimo Filipenses dos veintidós que dice que se le da servicio en la obra del evangelio en resumen podemos ver claramente que ya existe una clara diferencia entre servir a Dios en adoración San Mateo cuatro diez dar servicio religioso Gálatas cinco trece y servir el evangelio Filipenses capítulo dos versículo veintidós y aquí es donde parte el culto de la dulía que vendría a ser también la veneración a los ángeles en el nuevo testamento en el nuevo testamento encontramos cómo cómo se venera en el en el antiguo testamento encontramos cómo se venera a los ángeles se venera se respeta se honra número veintidós treinta y uno Génesis diecinueve uno Daniel ocho quince al diecisiete jueces trece diecisiete Josué del cinco al trece al quince que es un mero vamos a ver vamos a leer Josué verdad para que vean para que pueda ser evidenciado cómo se hace este respeto esta veneración a los ángeles respondió no sé si soy jefe del ejército de Yahvé he venido ahora cayó Josué rostro en tierra verdad que dice mi señor a tu siervo el jefe del ejército de Yahvé respondió quédate sin sandalias de tus pies porque el lugar que está es sagrado vemos también jueces acá está Daniel de ocho al quince y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderle aquí que puso delante de mí con apariencia de hombre y oí una voz entre riberas verdad que gritó y dijo Gabriel enseña a esta a este la visión vino luego cerca de donde yo estaba y con una veña me asombré y me postré de rostro pero él me dijo entiende el hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin era un mensajero de Dios ahora en el nuevo testamento también existe la veneración a los ángeles San Lucas veinticuatro cuatro al cinco aconteció que estando ellas perplejas por esto he aquí que pasaron juntas ellas dos varones de vestidoras resplandecientes y como tuvieron temor bajaron el rostro hasta la tierra no sé si Ross quizás de repente entenderá lo que es bajar el rostro hasta la tierra que es una inclinación de respeto más no de adoración y le dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? vamos a ver los santos o héroes veamos algunos ejemplos en el antiguo testamento cómo se veneraban se honraban a los santos o héroes segunda de reyes capítulo dos versículo quince al profeta que es un hombre santo de Dios cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él dijeron el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo y fueron a ese encuentro y se postraron en tierra ante él ¿qué hubiera sido si la hermana Rose estuviera ahí? yo creo que los hubiera levantado y le hubiera dicho idólatras no se postren él no es Dios ¿verdad? pero la Biblia es clara ¿verdad? segunda de reyes capítulo cuatro versículo treinta y siete entonces llamó a Gesiel y le dijo llama a este tsunami y él lo llamó y entrando a él le dijo toma tu hijo y así que ella entró se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y se salió segunda de reyes capítulo cuatro versículo veintisiete Isaías nueve quince para un hombre el anciano es venerable de rostro es la cabeza el profeta que enseña mentira es la cola el anciano es venerable wow Génesis capítulo cuarenta y ocho versículo doce todo habla sobre la veneración primera de reyes dos diecinueve segunda de crónicas treinta y dos y así tengo citas pero que creo que ni siquiera lo 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 va a leer de verdad que sí veamos algunos ejemplos en el nuevo testamento hechos capítulo cinco versículo treinta y cuatro entonces levantándose en el concilio fariseo llamado Gamaliel doctor de la ley venerado de todo el pueblo es decir respetado honrado verdad ahora hay muchos textos bíblicos pues donde defiende la veneración el respeto y la honra que se le da ahora también encontramos bueno ya no tengo tiempo ya me falta creo que más menos de un minuto pero eso sería aquí mi presentación de lo que es la la tría hiperdulía y la dulía creo que quedó muy claro en qué consiste cada uno de estos títulos que se le dan a las diferentes personas dentro de la iglesia católica que es la iglesia de Cristo gracias bueno muy bien restablecemos entonces el cronómetro de 10 minutos ahora exacto cuando estés listo me decís y ponemos juntos el cronómetro ok a partir de ahora adelante ok bueno como bien dije en mi exposición el amigo católico iba a dar volteretas por acá volteretas por allá intentar justificar una honrar a tu padre a tu madre y es raro que no lo usó pero esa honra normal pero acá hablamos de otra cosa querido Arturo acá hablamos de la esencia que transforma la veneración o la honra en idolatría ¿sí? nosotros como cristianos evangélicos respetamos a María claro que sí como madre de nuestro señor Jesús claro que sí reconocemos que ha sido agraciada claro que sí la Biblia lo dice pero jamás estaremos de acuerdo con la acción idolátrica de rendirle culto de honor con mentiras que se inventaron en torno a ellas muchos siglos después de la época apostólica por esta razón vos en ningún versículo bíblico de todos los que citaste pudiste leer leerme uno que dijera y fulano de tal era abogado de salvación y fulano de tal era intercesor de salvación de hecho según de Juan capítulo 1 versículo 2 que yo te lo cité dice que Jesús es abogado en singular no dice que hay dos abogados es decir me decís que vos solamente respetas a María que no la adoras te vuelvo a leer tu numeral de catecismo que lo tengo por acá 1133 que dice bien contundente que la idolatría hay idolatría en el momento en que el hombre honra no dice idolatra dice que honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios eso es lo que hace el catolicismo romano usted querido amigo católico que esté escuchándonos a través de esta de este stream cada vez que usted le da a María lo mismo que le pertenece a Dios en este caso el título de abogada usted está idolatrando porque usted puede como nosotros los evangélicos reverenciar respetar a María como lo que es la madre de nuestro señor Jesús muy agraciada sí pero jamás podemos darle un título de honor como es el título de Jesucristo quien es el único abogado y la Biblia lo confirma en este el libro que leímos de segunda en Juan por lo tanto Arturo no puede sustentar de hecho no lo puede sustentar con la Biblia los títulos marianos ofrecidos y reconocidos en la hiperdulia o hiperdulia no sé cómo es que se dice ahora bien ¿quién es nuestro Dios? Dios Dios es nuestra salvación dice la Biblia en Hebreos y ningún otro nombre debajo del cielo hay mediante el cual podamos ser salvos no hay otro nombre mediante el cual podamos ser salvos más que el nombre de Jesucristo eso lo dice el Espíritu Santo no lo dice Rosengel lo dice el Espíritu Santo en su palabra y el Espíritu Santo es absoluto es la verdad absoluta y no hay tema de discusión acá el Espíritu Santo redacta en la Biblia no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos sino mediante Jesús el libro y el culto idolátrico católico romano dice en las glorias de María página 31 corrobore usted señor católico feliz el que abraza con amor y confianza estas dos anclas de salvación Jesús y María no perecerá para siempre ya no hay no hay una sola salvación para el católico romano ahora las glorias de María en el culto de hiperdulía en el cual se pretende inventar que solamente se reverencia y se respeta en realidad se lee al mismo título que tiene Dios ahora María es ancla de salvación igual que lo es Jesús ahora ya se corrompe la Santa Biblia la Santa Palabra del Espíritu Santo se corrompe para inventar que María es igual de libertadora del pecado juntamente con Jesús quien es Dios y eso no se puede admitir es desidolatría las glorias de María en las páginas 100 eres omnipotente oh María a ver Arturo decime mostrame un culto de respeto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo donde las personas respeten o veneren a otra diciéndole tú eres omnipotente solo Dios es omnipotente donde sacaste que María donde sacan ustedes que María es omnipotente y volvemos de nuevo a su numeral de catecismo que lo reputa todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría y no importa si los dividiesen dulía ni perdulía y lo que sea en la acción en la esencia hay idolatría si este sigamos explicame Arturo que es eso de que María es omnipotente toda poderosa como Dios dime que no es idolatría dice dice la página 151 de las glorias de María María es toda poderosa me gustaría que me aclararas eso querido Arturo como se atreven a decir que María es toda poderosa los títulos que son de Dios son de Dios son para Dios no se pueden compartir con lo creado porque ahí caemos en lo que dice Romanos Romanos dice que se cambió la verdad y dejaron de adorar a Dios y de servir a Dios por servir a lo creado María criatura se le da lo mismo que se le da a Dios entonces no voy a ahondar mucho en esos versículos que dijiste porque por ejemplo Filipenses 2.22 Filipenses 2.22 dice pero ya conocéis los méritos de él que como hijo padre a padre ha servido conmigo en el evangelio que refuta estimado Arturo o sea que no siquiera que tiene que ver porque decirme una cosa donde dice ahí te voy a dar un culto porque vos sos abogado te voy a dar un culto porque vos sos omnipotente nada más y nada menos un título de Dios un título divino y bueno y luego ya solamente quiero reafirmar me quedan cuatro minutos solamente quiero reafirmar mi posición ustedes me gustaría que me respondiera lo del lo del Rosario porque le reclaman más a María que al mismo Dios y bueno y finalmente que me muestres por qué que me muestres por qué ustedes ponen a María como sin pecado cuando el Espíritu Santo en Lucas 1.47 dice y mi alma y mi espíritu se regocijan Dios y mi salvador si María necesitó de un salvador es porque es porque ella era tan pecadora como todos la Biblia dicen romanos este por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria a Dios punto cuando el Espíritu Santo habla es una verdad absoluta no hay nada más que cuestionar por qué el catolicismo romano hace totalmente lo opuesto y pone y reverencia y exalta a María porque si vos me decís yo voy a respeto a María o venero a María porque honro a María porque fue la madre de Jesús hasta ahí te lo acepto pero por qué le das los títulos de Dios por qué la reconoces como Dios nunca la reconoció dice Marcos 3.32-35 y la multitud estaba sentada alrededor de él y le decían y aquí la madre y aquí tu madre y tus hermanos te buscan y están fuera y les respondió diciendo quién es mi madre y quién es mis hermanos porque cualquiera que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre es decir el mismo Jesús si Jesús hubiese sido católico y estuviera de acuerdo con la hiperdulia católica habría dicho oh que pase la reina madre venga y siéntase aquí en el trono junto a su hijo eso sí fue Jesús fuera católico pero eso no pasó Jesús no le exaltó Jesús no le dio el lugar que el catolicismo romano le da entonces después en Lucas 11 27 28 y aconteció quien eh eh aconteció que él decía estas cosas de que dentro de una mujer había una mujer que decía dentro de la multitud alzando la voz le dijo bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron y él dijo más bien bienaventurado es lo que oye la palabra de Dios y la agua ese versículo bíblico es el versículo ideal para los católicos porque ustedes siempre que la bienaventurada que o sea ustedes siempre sobreexaltan a María o sea no solo la veneran la adoran un versículo que expresa bien lo que hace el católico es lo que hizo esa mujer bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantan pero que que responde el señor Jesús más bien bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan si Jesús estuviera de acuerdo con tu culto de hiperdulía querido Arturo ¿por qué Jesús pone a María ¿por qué Jesús no pone a María como prioridad? esa es mi pregunta en este pasaje y explícame también qué hacemos con otros versículos como Mateo como Mateo 11.11 que dice de cierto os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista es decir en ese tiempo no había nadie Jesús no reconocía a nadie mayor que a Juan el Bautista entonces tu culto de hiperdulía como que no suena mucho porque Juan el Bautista es mayor que María y sin embargo en tu culto María es singular y reconocida ok y tiempo adelante bien voy por mis 10 minutos ¿sí? cuéntamelos ahora bien creo que aquí Rose no no entendió sobre el culto que la iglesia católica enseña ¿sí? yo me hago responsable de lo que la iglesia católica enseña no lo que Rose escucha ¿verdad? por ahí en las redes sociales yo no me hago responsable de eso yo me hago responsable de lo que la iglesia católica enseña en el culto de la tría que dice el catecismo 2096 y qué raro que ella no me lo menciona me mencionó muchos muchos libros ¿verdad? me mencionó catecismo pero nunca me mencionó el 2096 donde dice que la adoración es el primer acto de virtud de la religión fíjense adorar es reconocer a Dios es reconocer como Dios es reconocerlo como tu creador yo pregunto a cualquier católico aquí que tenga instrucción que si María es su creadora pues es que no María no es creadora ahora con relación a los títulos que se le da yo yo te invitaría entonces a poner otro debate explícitamente de los títulos ¿verdad? porque como que siento un un rencor hacia María Rose por parte tuya de por qué la llaman a ella así y a mí no algo así ¿verdad? yo lo sentí así pero no lo sé yo te invito a hacer un debate explícitamente por qué el título sería ¿por qué se le llama corredentora María? acá el título es el culto a María ese culto que se le da el culto del servicio el culto de reverencia el culto de respeto ese es el tema yo creo que tú te fuiste por la tangente y no te centraste en el tema yo creo que el espíritu te iluminó pero ¿qué espíritu te habrá iluminado que te fuiste por la corredentora por la abogada por la reina mira yo te voy a responder el por qué nosotros la llamamos reina María y esa es una evidencia bíblica en segunda de reyes veinticuatro doce entonces el rey Joaquín junto a sus consejeros nobles y oficiales y la reina madre se rindieron a los babilonios fíjese bien siempre cuando hay un rey ¿verdad? y el rey tiene viva a la madre ¿verdad? la llama a la madre reina entonces por la propia de boca de Rose a Jesús es rey ¿verdad? María es la madre de Jesús entonces María por lo consiguiente es reina ahora no pero es que María Cristo nunca la llamó reina pues es que la misión de Cristo era explicar el evangelio la misión de Cristo era que se salven las almas mediante el evangelio y es algo que nosotros que la iglesia católica viene proclamando al día de hoy ahora me dice que eh honrar y reverenciar esta adoración que lo dijo Rose pero yo no sé hasta dónde podemos llegar con el sitio el libro capítulo 9 versículo 15 que es un texto bíblico muy muy bonito y muy instructivo donde dice que el anciano que para los hermanos no católicos el anciano es como si fuera un pastor para ellos ¿sí? dice que el anciano es venerable o sea el anciano se le da un respeto el anciano se le honra ahora en Génesis 48 12 también dice que Gamaliel Gamaliel fariseo destacado entre los judíos era venerado por todo el pueblo o sea yo no sé cómo explicarle a Rose ¿verdad? que el culto a María se le hace en un culto de de verdulía que no necesariamente se la reconoce como creadora como una diosa ahora el que tenga los títulos como madre de Dios no quiere decir que María es Dios que se le reconoja como abogada ¿verdad? y que en vida María fue abogada también porque pidió intercedió ¿verdad? no quiere decir de que es diosa ahora no sé qué otros títulos también le puso que se llama Reina del Cielo no quiere decir de que María es creadora de lo visible y de lo invisible ningún católico en sus oraciones o ningún católico que se le pregunte si María es creadora de lo visible y de lo invisible yo creo que ningún católico le va a decir eso sí entonces yo creo que a ver vamos a ver aquí apunté en Génesis 17 5 también Abraham fue llamado padre de multitud y no por eso se le está cometiendo un acto de idolatría a Abraham no se le está reconociendo porque se le dice padre de la fe padre Abraham no creo yo creo que sí Rose habrá dicho padre Abraham no creo que Rose haya enseñado cuando dijo padre Abraham no haya enseñado que padre es Dios Abraham no lo creo verdad así como tampoco nosotros decimos que María es madre de Dios no enseñamos de que María es Dios así como decimos que María es abogada no decimos que María es Dios ni mucho menos cosas similares hizo mención de varios Mateo 4.10 Apocalipsis 4.10 Mateo 2.2 Hechos 7.40 Hechos 10.25 sobre que Pedro fue adorado también le di algunos textos bíblicos de que Los Ángeles cuando se presentaron ante los humanos pues las personas se postraron en cabeza del rostro hacia el suelo yo creo que para mí fue eso porque más hubo y quiero dejar acá claro que más hubo un ataque a los títulos pero no se hizo énfasis en el tipo de los cultos que se le da a María vuelvo y le repito yo le puedo indicar de que podemos hacer un debate explícitamente sobre el por qué a María se le pone abogada y explícitamente nos vamos nos vamos pero de igual manera quiero decirle de que se le dice a abogada porque el testimonio de San Irineo de Lyon en el siglo tres escúchame bien Rose en el siglo tres con la obra de contra los herejes se usa el título de abogada Rose escúchame lo que tú has dicho lo que tú has descubierto no has descubierto América Rose a María se le llama abogada desde el siglo tres estamos siglo veinte sabes cuánto tiempo ha pasado para que tú recién te des cuenta de que no desde este siglo se le dice abogada sino desde el siglo tres San Irineo de Lyon en el libro contra las los herejes y dice así como aquella fue Eva fue sacudida por la palabra del ángel para que huyese de Dios previniendo de su palabra ahí está la palabra del ángel fue evangelizada para que portase a Dios por la obediencia de su palabra a fin que la virgen María fuese abogada de la virgen Eva y para que así como el género humano había sido atado a la muerte por la virgen así también fue desatado de ella por la virgen San Irineo de Lyon seguimos puedo seguirte desde el siglo 4 con San Efraín de Siria Dios te salve conciliadora de toda el orbe abogada amiga de pecadores es decir Rose María es tu amiga y abogada también Rose desde el siglo 3 siglo 4 a María se le llama abogada no solo en este siglo sino por todas las generaciones eso fue hasta ahí mi participación gracias bueno ahora tenemos entonces el tiempo de las preguntas que sería un minuto para formularlas y dos minutos para cada uno para formularlas ¿no? sí dos minutos yo creo que ¿qué te parece si el 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 la ¿qué te digo? este el las preguntas y respuestas las hacemos como un ping pong permíteme un ratito si voy a contestar una llamada por favor bueno Por mientras, Arturo está ahí, ya que nuestro moderador se dejó en internet, vamos a ir saludando a las personas que están presentes. Abel, que ha estado desde inicios, gracias Abel. Israel, Inés. Te llamamos una amiga. Bueno, entonces vamos a seguir. Sí, te comentaba, si hacemos, ¿qué te parece si hacemos, no lo sé, como que dos minutos, o sea, vamos a dar un nuevo... Vamos, hace la pregunta, hace la pregunta. ¿Qué te parece si tomamos dos minutos como tipo, no exposición, pero como un tipo, una intro mía, y dentro de esa intro, generarte preguntas a ti? No sé si me explico. Y dentro de mis dos minutos, tú me respondes, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, yo puedo exponer, bueno, y nosotros podemos decirte que en Éxodo 24 no te harás imágenes, ni arriba en el cielo, ni lo que hay debajo de la tierra. Rose, estarías en esa pregunta, y así, para ser interactivo, o tú te de frente preguntas y respuestas sin normal. No, hace la pregunta directa, esta pregunta, lo que tengas que aportar, lo que tengas que preguntar, y tengo un montón de minutos para argumentar. Comienzo yo, si vos querés. Entonces comienza tú, claro. Ok, bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con el hecho de que honrar y reverenciar a una criatura en el lugar de Dios, en el lugar de Dios, es idolatría? ¿Puedes volverme a generar la pregunta? No te escuché muy bien. Se sobulla al final, disculpa. Sí, perdón, es que... Sí, sí. La pregunta es la siguiente. ¿Estás de acuerdo en el hecho de que idolatría es darle el lugar de Dios? O sea, ¿estás de acuerdo en que idolatría es honrar y reverenciar a una criatura con los títulos que le pertenecen únicamente a Dios? Ok, te entendí. ¿Me llevan los minutos? Porque saqué mi reloj para... Claro. Sí, llévalo, porque no, no, lo he perdido. No, no lo tengo. Por favor, voy a confiar en ti. A partir de ahora. Bueno, vuelvo y lo repito. Según lo que dice, y no lo que, según lo que Arturo Laico dice, no. Según lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2096, que es la adoración, es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios, como creador, como salvador, señor y dueño de lo que existe con amor infinito y misericordioso. Yo considero de que toda persona que crea lo que acabo de mencionar, ponga a Rose, ponga a Arturo, ponga a quien sea como su señor, como su Dios, como su dueño, como su creador, está cometiendo un acto de idolatría. Fíjese bien, no necesariamente por postrarse estás cometiendo un acto de idolatría, no necesariamente por decirle yo no tengo esposa, verdad? Todavía aún bendito sea Dios, pero si yo a mi esposa le digo mi reina, mi cielo, mi vida, mi princesa. Mi esposa acaso bien evangélica me va a decir no me digas mi reina, no me digas mi cielo, porque eso es único y exclusivamente a Dios. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, yo creo que los títulos, los títulos creo que no, 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 no van por ahí. Ahora, también tenemos el numeral 2112. No sé si me permiten buscarlo, por favor, el numeral. No sé cuánto tiempo me queda. Diga, no te vemos. Bueno, yo creo que es, bueno, busquen el numeral 2112, donde habla también sobre lo mencionado. No, no me queda más tiempo, creo yo, no lo sé. No, mejor para no, 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 no alargarme. Hasta ahí quedo. Muy bien, tiempo. ¿Hay refutación o voy a la pregunta yo? Sí, podemos hacer un minuto de refutación. ¿Me tomas el tiempo vos? Está bien. Espera, espera, espera. Oh, ya, acá está, acá está, acá está. Ya, a partir de ahora. Ok, entonces vamos a responderte que, sí, está bien, hay títulos que podés generalizar, padre, madre, pero hay contextos también. Y en este caso, en específico el de abogacía, la Biblia le dice a Jesús abogado singularmente, no en plural, y abogado porque solamente Jesucristo, solamente porque él es Dios, justamente, es que podía pagar el precio para redindirnos, y eso lo convierte en abogado. No así María, quien no es Dios, y no puede hacerlo, porque no tiene, obviamente, las características de la deidad. Entonces, cuando la Biblia dice que hay un solo abogado, es un solo abogado. No sé por qué el catolicismo romano insiste en que hay dos yendo en contra, del mismo Espíritu Santo, yendo en contra de la Biblia, de la Biblia misma. Hay cosas que son únicas y exclusivas de Dios, que yo también te leí, como que Dios, solamente Dios es Todopoderoso, y ustedes le llaman Todopoderosa María. Entonces, hay cosas que sí son exclusivas de Dios, y al hacer eso, estás idolatrando. Adelante. Sí, listo, no, 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 no hay problema, te pasaste unos segundos. Es parte de, creo. Bueno, tocan, ¿verdad? ¿Me escuchan? Bueno, ¿estás listo? Vamos a ver a tu pregunta. Ok. Va mi primera pregunta. ¿Cuántas preguntas vamos a hacer? Dos. No, ya hemos acordado. Ok. Rose, acaba de, bueno, tanto que insiste sobre el abogado y la abogada, y vamos a darle también por un... Rose, quiero que me digas delante del público, y delante de Dios que está aquí presente, ¿verdad? Si Moisés fue abogado para el pueblo y con Dios. Dime si es un sí, si es un no, y dame tu respuesta. Pero primero quiero que me digas, no fue abogado. No, solo fue conserje. Pero el abogado no. O sí fue abogado. Por esto, esto, esto. Por favor. Adelante. Moisés, no aparece en absolutamente ninguna de las profecías que dijeran que él venía a salvarnos. La abogacía de Jesús viene enraizada directamente con el poder que él tiene de salvarnos a nosotros. De hecho, Jesús cambia el sacerdocio antiguo, que era el sacerdocio humano, porque justamente ningún ser humano podía hacer lo que Jesús hace. ¿Qué te hace creer a vos, laico Arturo Muñoz, que María, siendo un ser humano, igual que los levitas, igual que los sacerdotes levitas, podían limpiar o hacer lo que Jesús pudo hacer perpetuamente, a perpetuidad? Jesús es abogado porque es un sacrificio, no una cruz, porque él siendo Dios, se consagró como abogado de nuestra salvación. Y no existe nadie, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, ni nadie como él, que pueda ocupar ese lugar. Entonces, ¿no era María, igual que Moisés, un ser humano? No están a la altura ni María ni Moisés de Jesús. Entonces, no sé qué es lo que quisiste inventar, pero la verdad es que solamente Jesús puede ser abogado de salvación. Y los católicos dicen que María es ancla de salvación, igual que Jesús. Ahí está el problema con este tipo. Adelante. Ok. Voy a ser muy corto, muy breve. Entonces, ¿cómo es posible entonces que Moisés fue o se interpuso o se puso en medio de la ley para la salvación de Israel, para la salvación del pueblo de Dios? Vamos a leerte el texto bíblico, por favor, permítenme, por favor. Acá está. Acá dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Es evidente. ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Hola, se me escucha? ¿Hola, hola, se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, 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 se te escucha perfectamente. O sea, se me congeló, disculpa, se me congeló la pantalla, yo pensé que no. Entonces, Moisés fue en contra o fue en medio, fue a parar, fue a establecer la ley que había para poder salvar a la tierra de Israel, a la tierra de Dios. Es por eso que ese era mi cuestionamiento. Y, pues, evidentemente, Moisés sí fue abogado delante de Dios para el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, esa sería la refutación. Va mi pregunta, ¿verdad? O va la tuya. Yo creo que la mía, la mía. La tuya, ok. Si vos me preguntaste sobre Moisés, ahora me tengo que preguntar a mí. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué la Biblia dice que el sacerdocio de Jesucristo es, en relación a tu pregunta anterior, ¿por qué crees que el sacerdocio, por qué crees que Moisés dijo, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón? ¿Por qué vos pensás que Moisés dice eso? Si para vos era un abogado igual que Jesús, Moisés tendría que haber hecho, tendría que haber podido hacer, llevar a cabo eso, ¿no? ¿Se te deja hacer también de agua con culpa? En realidad, soy honesto, no en qué pregunta con relación al... Tu pregunta fue que, tu pregunta hacia mí fue que Moisés era abogado. Y que, o sea, vos estás tratando, estás tratando de demostrar que María puede ser un abogado, así como Moisés fue un abogado. Eso es lo que estás tratando de demostrar. El punto es que, yo te hago esa pregunta, es, ¿por qué crees que Moisés dijo, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón? ¿Qué hay en Jesús que no hay en Moisés? Este es un camión, esto, este es un camión de agua, mami, un camión de agua rojo. Jesús, lo que hay es, ¿preguntaste eso? ¿Por qué dicen lo hay? O sea, ¿qué hay? O sea, vos decís que Moisés y Jesús básicamente son abogados por igual. Entonces, te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Moisés y Jesús? ¿Por qué Jesús? O sea, vos básicamente crees que Moisés y Jesús son abogados por igual. O sea, que cumple la misma, la abogacía de Jesús y de Moisés es la misma. O sea, Moisés es tan salvador como Jesús. Bueno, te respondo. Bueno, no entiendo mucho la pregunta con relación al culto, pero bueno, ahí va. Yo, la iglesia considera de que Moisés fue abogado, ¿verdad? Abogado del antiguo pacto, del antiguo testamento, para ponerlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios puso como mediador a Moisés entre Dios y su pueblo. Bien, ahora, María es abogada porque fue el mediador por el cual el verbo se encarna para la salvación de toda la humanidad o de todo el pueblo, ¿verdad? Esa sería mi pregunta ahora, mi respuesta, disculpa, ahora vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 17, ojalá y me dé tiempo. No me falta mi minuto para responder a tu pregunta. Porque la ley fue dada por medio de Dios, gracia y la verdad, hoy Dios se fue. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, a él se le ha dado a conocer, ¿sí? Esa sería mi respuesta. Y recuerda que dice por medio, medio, ¿sí? De Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa sería mi respuesta. Ahora va mi pregunta. Se me escucha claro, ¿verdad? Ok, sí, se me congeló la pantalla. Va mi pregunta. Señora Rose, vamos a orientarnos al tema, ¿verdad? Vamos a preguntar a... Señora Rose. ¿Verdad? ¿No vas a hacer tu última pregunta o...? Me falta mi minuto para... Oh, discúlpame, ya estaba ya... Dale, dale, discúlpame. Bueno, este es el problema con el catolicismo romano, señores, que están acá mirándonos. Siempre quiere comparar a lo humano, lo perfecto de Dios, con lo imperfecto de la humanidad. El católico romano, ahora me hace un juego de palabras, me quiere decir sí, porque Moisés intervino, intercedió, hizo de abogacía. El problema es que a Moisés no se le pone en el Antiguo Testamento al nivel que el catolicismo romano pone a María. El catolicismo romano dice que, y lo vuelvo a leer, le hace un culto específico de hiperduría donde María es, junto con Jesús, tan igual como Jesús, con Redentora, una persona que aboga por nosotros para llevar las almas a la salvación. Y eso es algo que va en contra de la Biblia. Lo vuelvo a repetir, me voy a aburrir de repetirlo en este debate. Dice Hechos 4.12 que ningún otro hay salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Si Arturo Muñoz me dice que María abogó porque oró, porque no sé, capaz que se lo compramos. Pero si Arturo Saico Muñoz viene y nos dice que, bueno, mejor dicho, si el culto mariano viene y nos dice que la hiperduría se le venera a María, se le respeta a María por el hecho de que ella pueda hacer exactamente lo mismo que Jesús, que salvar nuestras almas del pecado, que ella juntamente con Jesús son anclas para salvarnos del pecado. Entonces eso es idolatría. ¿Por qué? Porque se le está dando el lugar de Dios, se le está honrando y venerando a Jesús tan igual que como se le venera y le honra a María. María está puesta al nivel de Jesús. María puede hacer exactamente lo mismo que Jesús, salvar nuestras almas del pecado. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin embargo, la Biblia refuta continuamente eso. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay otro abogado que nos lleve la salvación más que Jesucristo. Adelante, Arturo, con tu pregunta. Listo. Recordemos que pregunté a Rose que me diga con un sí o con una pues medicación. No sea honesta, no me dijo ni sí, no. No. Le voy a dar una segunda oportunidad. Espero que en esta vez, por favor, Rose, digas con un sí o con un no. Ok, te estoy cambiando. Te estoy cambiando. Te estoy cambiando. Estar atento porque estoy haciendo el lento. Sí, estoy en mi pregunta. Rose Angel. ¿Tú crees que María? ¿Me escucho bien ahí? Ok. Esperemos que en esta oportunidad Rose Angel sí pueda responder con un sí o con un no. y después lo explique, por favor. El público va a estar atento porque estoy haciendo énfasis en eso. Rose Angel, ¿tú crees que María fue una mujer que temió a Dios? Es decir, ¿a Jehová sí o no? Y dame tu explicación. Gracias. ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? Y yo creo que María fue una mujer temerosa de Dios. Sácala. Esa es la pregunta, perdón. Sácala. Sí, obviamente María fue una mujer temerosa de Dios. Ok. Ok. Va mi, la reflexión que tengo. Y me gustaría que en esta reflexión, a ver, vamos a darle un poquito de tiempo. Me gustaría que en esta reflexión, ¿verdad? Me gustaría que en esta reflexión puedas prender tu micrófono, por favor, Rose Angel. Ay, no quería molestar, perdón. No, 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 no. Tú no me molestas para nada. Y más aún en esta pregunta. Rose Angel acaba de decir de que María sí fue una mujer temerosa de Dios. Entonces, Rose Angel, el día, esta noche, podemos hacer caso a la palabra de Dios que nos manda en Proverbios 31.30. ¿Puedes leer, por favor? Proverbios 31.30. Hermosa la gracia, peruana. Hermosa la gracia, peruana la hermosura. Más la mujer que teme, esto va a ser alabada. ¿Tú crees que María esta noche pueda ser alabada porque fue una mujer temerosa de Dios? ¿Crees que, ya que el tema, el título va a ser, el título es el culto a María, ¿verdad? Te pregunto, te desafío a que, si vamos a ver si María, disculpame, si Rose es una mujer que ama la palabra de Dios, que ama las Sagradas Escrituras, que cumple al pie de la letra. Rose Angel, ¿crees que esta noche, María, porque es una mujer que temió a Dios, puede ser alabada esta noche entre tú y yo? ¿Sí o no? ¿La podemos alabar esta noche? El tema es María. No, 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 este, otra persona, no. El tema es María. Yo sé que todas las mujeres sí, pero el tema es María. ¿Tú crees que esta noche, ya, bueno, en tu intimidad, no? Me pregunté. ¿En tu intimidad, tú quieres alabarla a María esta noche? ¿Puedo responder? O sea, yo ya respondí a la pregunta. La pregunta fue, ¿vos consideras que María fue una mujer temerosa de Dios? Yo te diré, respondí que sí, pues, obediencia. Ok. Obviamente que no. Entonces, hermanos, podemos ver entonces de que esta noche una hermosa mujer también, temerosa también de Dios, ¿verdad? Va alabar esta noche a María en su intimidad. Porque, pues, ella reconoció de que María es una mujer que temió a Dios y la Sagrada Escritura nos enseña, ya que el título es el culto a María, nos enseña que esta noche podemos también alabar a María. Y no solamente, pues, decirle abogada, no solamente, pues, reconocerla, sino también reconocerla como bienaventurada, como todo lo hermoso que se merece nuestra madre, ¿verdad? Y esperemos que, pues, Rose Angel verdaderamente haga lo que dice Probebios 31.30, de alabarla. Y quiero aclararlo a los hermanos, no solamente a María, sino a toda mujer, porque hay algunos evangélicos que dicen, no, solamente, solamente a María. No, está toda mujer, pero el tema de hoy es María. Y María se merece un respeto por ser madre de Dios, porque trajo al Unigénito aquí a la Tierra para salvarlo. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Ok. Este es mi minuto de conclusión a la pregunta de este querido, ¿cómo es? Arturo. Yo, a partir de mañana, quiero a todos, con una imagen mía, haciéndome procesiones, pidiéndome peticiones, rezándome, adorándome. No, no quiero ser sarcástica, pero temer a Dios es cumplir y obedecer. Cuando nosotros obedecemos a nuestro Padre Celestial, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es directamente Cristo Jesús, para aquellos que le obedecemos. Si María fue una mujer obediente, para con Dios, obviamente iba a tener los beneficios de esa obediencia hacia Dios. Y, por supuesto, va a ser la vida eterna. Y así con todas las mujeres, y así con todo cristiano. Es, el proverbio es solamente poner en paz y sea la importancia de la obediencia a Dios. Y, justamente, para que el alcoo Arturo Muñoz sea obediente, María tiene que entender que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvo, cual es Jesucristo. Ok, entonces, ya que Ross hizo su concepto, yo también voy a hacer mi mini concepto, entonces, porque quedamos en que... Ok, espera, ya hicimos, ya hicimos. A ver, no era tu tiempo, escúchame, Ross, no era tu tiempo, y yo te dejé hablar por educación. Yo te dejé hablar por educación, no era tu tiempo, era para cerrar. Ojo, mira, fíjate bien, en vivo, yo por educación, yo te dejé hablar. Por educación, yo te dejé hablar, no era tu tiempo ni concepto ni de nada, yo te dejé hablar. Ok, perdón. Ahora, yo te digo es, Ross. dime el público está viendo aquí la dinámica no, no, vamos a ver la dinámica porque si se cometió una injusticia vos tenés un minuto para hablar la dinámica era una pregunta la respuesta y la refutación, la refutación la cerraba yo no tú, entonces el público se está dando cuenta entonces yo voy a cerrar la conclusión porque me toca ok, exacto para nosotros poder para nosotros poder hacer un dogma de Rose Angel, pues Rose Angel en primer lugar tendría que ser aún virgen a pesar de haber dado a luz a Cristo pero no lo es está claro eso, ahora tendría que cumplirse la profecía que una virgen dará luz algo que Rose no lo es lo que nosotros sí podemos, y lo dije yo podemos reconocer que toda mujer y creo que por eso justo creo que le quedó esa sin sabor y quizás entiendo que Rosario quedó un poquito picada porque yo dije no sólo a María se le debe de alabar pero el tema de hoy fue María y este tema es María quien se le debe de alabar dice Proverbs 31 30 y ustedes lo escucharon por la boca de Rose Angel querido adiós en ese contexto en ese contexto cierro de que esta noche esperemos en su intimidad de Rose pueda reconocer alabar a María ¿verdad? ya son dos evangélicos que reconocen primero fue Anthony Lastra ahora es Rose Angel y así poco a poco hermanos católicos vamos a salir al descubierto la verdad y la mentira bendiciones ok entonces ya terminamos con no me falta mi segunda pregunta ¿no? no ya estoy en dos ya pues ya yo la cierro la segunda ok falta los cinco minutos de conclusión perdón este la despedida y queda la despedida y queda o sea la despedida no se habla nada del tema no para acá los cinco minutos de conclusión y ya la despedida pero aclarar una cosa yo no estoy acaba de dar tu conclusión y yo acabo de dar mi conclusión y cerró entonces claro eran cinco minutos de conclusión eran cinco minutos de conclusiones finales si no si hubiese estado consciente de eso habría dado otra conclusión el punto es que este no estamos no estamos ok no estamos sí sí claro pero el problema es que nos hace falta un moderador y es muy es muy difícil concentrarse y al mismo tiempo moderar hacer las dos cosas es bastante complicado hubieses dicho no para Rose y yo paraba pero bueno errores se pueden comentar en este tipo de cosas yo creo que sí nos despedimos con cinco minutos de conclusión en definitiva vos vas a cerrar la conclusión no creo que haya problema con eso porque si no me parece un poco extraño yo creo que cinco minutos es mucho dos minutos bueno hagamos tres minutos de conclusión no sé como vos quieras tres minutos tengo cinco minutos es que habíamos acordado cinco no es que yo lo hice a propósito ojo lo hice sin querer porque bueno me equivoqué pensé que la conclusión ya cerraste la conclusión la conclusión es clarísima como dice el numeral del libro del catecismo en católico romano le da a lo que da el lugar que le da a María se lo da a Dios eso está clarísimo dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres mediante cual podamos ser salvos el catolicismo romano el catolicismo romano lo que hace es darle los títulos de Dios a María y eso es precisamente idolatría todo muy lindo que todo se diferencia en dulia y perdulia pero en la acción en la esencia podemos ver como el católico en efecto adora a María y eso de proveer Dios es una muy mala contextualización porque si no eso no diría que o sea él puede decir que adoramos a Dios a través de María pero la Biblia prohíbe adorar a Dios a través de las cosas creadas entonces ¿por qué alabaríamos a María para adorar a Dios? eso sería un poco absurdo Dios lo prohíbe explícitamente la conclusión es clarísima los católicos romanos han dado el lugar de Dios a María María Todapoderosa María Unipresente ni siquiera lo tocó Arturo dice las glorias de María página 31 las glorias de María son recitadas en el punto de inferulia y dice el que abraza con amor y confianza estas anclas de salvación Jesús y María salvación solo es Jesús lo dice la Biblia las glorias de María página 100 eres omnipotente o María ¿quién es? vos decías que Dios nadie considera a María como creadora que eso dice el lugar es solo de Dios pero solo hay un omnipotente que pudo haber creado todo y ese es Dios y vos me decís ahora que María también es omnipotente básicamente estás diciendo que María es Dios aunque quieras decir lo contrario señores no se dejen engañar por el palabrerío católico romano ni las volteretas solo en lo teórico pareciera funcionar pareciera todo ser coherente solo estamos venerando no estamos adorando en la acción en la esencia si están adorando a María porque todo lo que es de Dios la omnipresencia la abogacía la mediación de salvación todo eso se lo dan a María este bueno eso te agradezco mucho por eso lo diré en la despedida recuerden eso se ha visto acá ustedes sacaran sus propias conclusiones más allá de algún fallo somos humanos me equivoqué pensé que me tocaba mi turno en el anterior digo perdón a todos por eso pero más allá de todo eso queda claro en este debate que todo lo que es de Dios se lo dan a María a los católicos romanos y eso es idolatría no hay problema con venerar y respetar a María el problema está cuando lo que es de Dios se le otorga a ella nada más señores adelante Arturo bien ahí me escuchan bueno vamos a leerle el numeral 2112 porque hay una clara distorsión por parte de de Rose Angel dice el primer mandamiento condena el politeísmo exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que el único Dios la escritura recuerda constantemente este rechazo a los ídolos oro y plata o oro obra de las manos de los hombres que tienen boca y no hablan ojos y no ven estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto como serán los que hacen cuando en ellos ponen su confianza la idolatría no refiere a los cultos no se refiere a los cultos falsos del paganismo es una tentación constante de la fe consiste en divinizar lo que no es Dios hay idolatría en el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios que tratase de dioses o de demonios por ejemplo el satanismo de poder el placer de la raza de los antepasados del estado el dinero no podéis servir a Dios y al dinero Mateo 6 24 bien entonces nosotros podemos ver claramente hermanos de que la idolatría no va por un tema ya se impiló el hermano Mónico Báquez buenas noches hermano Mónico el tema de la idolatría no va por un por una simple por un simple honrar a María porque podemos ver en Proverbios 31 30 de que pues la podemos alabar y no solamente a María yo en realidad concluyo en eso porque hay más textos bíblicos pero ya se está dilatando demasiado llevamos una hora y media pues muchísimas gracias a todos los hermanos que se han quedado con nosotros y que pues nos siguen y pues no se olviden de pues también seguirme en mi Facebook laico Arturo Muñoz eso sería todo pues si como dijo Rosengel errar es humano en cuanto al a lo que tuvo verdad yo como buen caballero que soy la dejé pero si la corregí en el momento indicado y recuerden y los esperamos nuevamente de regreso a casa bendiciones bueno queridos hermanos esto ha sido todo por hoy agradezco mucho a laico Arturo Muñoz por participar pido disculpas porque bueno íbamos a tener moderador pero problemas técnicos con el internet y se cayó no tuvimos moderación así que bueno nada más que eso gracias laico nuevamente gracias a todos los hermanos y amigos católicos que estuvieron participando con nosotros gracias a bueno Mónico Vázquez si te acepto el debate claro que si yo me gusta mucho debatir con los amigos invitar invitar verdad también a que sigan la página de Huellas Católicas que lo está transmitiendo también en vivo y esto se está transmitiendo por vueltas siganlos y bueno nada toda gloria toda honra a nuestro señor Jesucristo el único digno saquen sus propias conclusiones de este debate bendita y alabada la María bendita y alabada antes bien a los que ocuparon su palabra dice la Biblia amén bendiciones a todos muchas gracias Arturo si Mónico te acepto el debate bendiciones a mis hermanos de yo ya no soy católico o ya abandono el catolicismo romano bendiciones a mi hermano a mi hermano Wilman al pastor Gilberto que también nos acompaña en Hablemos Claro de todo el equipo de Hablemos Claro bendiciones mis hermanos nos vamos bye bye y quiero saludar de manera especial al grupo católico Huella Católica hola mis hermanos que alegre poderles saludar soy el Padre Luis Toro les gusta escuchar Huella Católica Juan Martínez entonces los cielos les bendiga y les guarda y sigan adelante la palabra de Dios nos ilumina en el camino a seguir en el medio de tantas tinieblas en el pueblo y sigan adelante